Las semifinales del campeonato del mundo que están a puntito de comenzar y ya tenemos el primer drafteo en ese escenario espectacular con todas las gradas completamente llenas y la música y el sonido del inicio de la competición en este día número 3 desde Finlandia que ya comienza. Nos vamos a la primera partida, movidísimo en la parte derecha, Lenine que me lo bajan súper rápido, mientras tanto Boss y Luki que están intentando controlar la zona central, ojito con Simante que también Yoshi entra a coleta a desgastar la caja de momento, 90 a 97, ojo con el Genji que se lleva al primero y avanza por el segundo. Lenine en la derecha que intenta colar, se le revientan los muros, lo van a ignorar o no lo van a ignorar, y Gadget de Bea que impacta o no impacta, impacta claro que impacta, el Colt en el centro, defienden al Genji, mucho movimiento en ambas cajas. Pues efectivamente la partida dividida y estamos viendo como Boss le daba un poquito a la caja, conecta perfectamente la Colt, Lenine que se queda en la zona superior de la pantalla, tiene que venir Simante que en la ayuda, y Prado por favor ponnos la pantalla de nuevo, normal que nos estamos volviendo loco, ahí se viene el ataque, la super por parte de Boss impactando en la caja, el equipo visitante que se pone ligeramente por encima Nears y la presión de ataque que continúa para el conjunto de Humble. En la zona central tiene Humble todo, pero todo el control de Joker con hipercarga y mira el Colt, el daño perfecto, Lenine que atraviesa hacia un zig zag pero no le da absolutamente a nadie, 35 a 74, ojo con Kenji, Lucky que pega a Yoshi que intenta escaparse, esto se inclina para el equipo de Humble. Pues efectivamente vamos a ver Joker que se tira con hipercarga para intentar reducir la distancia, 17, 49% en el marcador y el conjunto visitante que quiere hacerse con la victoria de la primera partida, pero todavía le quedan 50 segundos a la cuenta regresiva y vemos como se tira el Darryl, llega de nuevo Joker, impacta, llega Yoshi con hipercarga y cuidado porque se puede venir la noche y el día, este que le empieza a impactar de momento, no son capaces de tirarlo, Humble que recupera un poquito el control. 17, 23 por ciento, 35 segundos había en la zona central, Joker que tiene la super disponible, Yoshi también entra con todo a Simantek, 26 segundos ahora, primera partida para el conjunto de Campbell que se adelanta en el marcador. 1 a 0, arrancan, inician con el pie derecho y Kenji funcionando papá, bien, bien, bien. Me encanta, ambas luchadas animando cada uno a su lado, que bonito es el competitivo de Brawl Stars, que divertido es este juego, como nos gusta, comienza la segunda partida de momento Humble, se lleva la primera, vamos a ver si SK Gaming es capaz de empatar el partido. Ojo, porque Bosque sale, Bosque impacta, se le viene la noche al equipo de SK, mucho daño de inicio, 64 a 100 por ciento, no hay chance, no hay posibilidad, 42 ahora, Yoshi que quiere, Lucky también que sigue pegando y el equipo de SK está no que auspio. Madre de todos los santos Cristos, 100 por 100 a 25 por ciento, aquí no hay mucho que comentar, yo creo que todos y cada uno de vosotros lo estáis viendo muchísimo daño, ese Kenji parece completamente inmortal, por favor que lo pare alguien, que está ocurriendo aquí en el día de hoy, y SK Gaming completamente noqueado. No saben que está pasando Lucky, que quiere Yoshi, que va a toda la grada, que empieza a apoyar la salida del equipo de SK, se llevan al primero, ojo con la cicladera de Joker, entra perfecto, 59, lo terminan borrando, no, el centro que pertenece al equipo de SK ahora, un minuto con 30, 3 por ciento a 57, no hay que darse por vencidos, arranca Symantec con todo, Yoshi tiene que bajar a defender, hipercarga del Cot, la suelta, ojo con Symantec, ojo con Dash, el equipo de Campbell se pone en ventaja, no, sí o no, sí o no, victoria para el conjunto de Campbell para adelantarse en el marcador, 0 a 1, primer set que cae del dado, visitante, pues ahí está el 1 a 0, se liberan los nervios en las cegueradas que están a todo lo que dan, y el partido favorable para ellos, una primera partida bastante interesante, muy cerrada, la segunda se termina inclinando para el equipo de Humboldt desde un inicio, y le cuesta bastante trabajo al equipo de SK recuperarse. Yo creo que la segunda partida ha sido muy favorable al conjunto de Campbell, casi podríamos hablar de estompeada, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre de momento, este partido que era tan difícil que era Caracruz, que lo hemos visto en las predicciones, 58-52 por 100 a 48, de momento ahora mismo Humboldt se pone por delante, cuidado, no pasa nada, es decir, todavía SK Gaming tiene partido por delante, pero ya es una declaración de intenciones, a mí me decían fuera de cámaras, creemos que a Humboldt se le está haciendo grande el escenario, ¿cuál escenario? Digo yo, porque este no es, ¿eh? No, 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 nada, nada, y la gente que hay, y la gente que apoya, y Bosque también empieza a animar a su público, y es lo que se necesita, bueno, 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 se está reventando todo el escenario, no sé si se llega a escuchar, o sea, si el clean feed escucha lo que no te escuchamos. Yo no lo sé, pero yo me estoy volviendo, me voy a quedar sordo solo del público, esto ya está servido, y que este set es de vital importancia, así que vamos con ellos. Suenan las campanas, empieza el espectáculo. Arranca el enfrentamiento, tenemos casita estelar, Simante y Joker en la parte izquierda, se encuentran con una oleada del equipo de SK, todos por esa parte, ojito con el RT, zoneo perfecto, Yoshi que va, Yoshi que presiona, Yoshi que quiere, Yoshi que gana, y sacan a todo el equipo de Humboldt, ojito ahí, porque Bosque puede ser eliminado en cualquier momento, Joker que tiene rango de disparo, empieza a pegar, empieza a conectar, mete el primero, mete el segundo, y saca la primera kill. Pues efectivamente Joker que sabemos que es uno de los sniper, si no es el mejor sniper del mundo, y que por eso se piquea a un brawler como Piper en un mapa donde en teoría no va, porque sería un poco más común para el shooting star, pero es un comfort pick, que a veces es más importante que utilizar un brawler meta, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, la presión de ataque por parte del conjunto de Humboldt que se hace efectiva, un minuto que le resta al contador, a la cuenta regresiva, y fíjate como Joker poquito a poquito va invalidando a Luki, aunque Luki está en una zona donde hay muros irrompibles ahora. Sí, se va acomodando el mapa a su gusto, a su favor, Yoshi que presiona, se cura, y va agresivo, perfecto lo de Yoshi, está jugando bastante bien, Bosque es nivel 1, Bosque por ahí, la llave, la llave puede descifrarse, con ese surge, veamos si lo conoce, siguen 2 a 1, 30 segundos, nos estamos acercando, y no pueden hacer absolutamente nada, aún así el partido está abierto, 2 a 1, nada para nadie, manita del genio, manita del genio, manita del genio, manita del genio, kill perfecta, 3 a 2, ventaja de Humboldt, a falta de nada más y nada menos que 14 segundos, buena mano, ahora el equipo de SK sufre, el equipo de SK necesita hacer algo, si no se le va a caer la partida, se está terminando, Luki, 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 ¿a dónde? ¡Vale! ¡Kill de Joker! ¡Victoria para SK! ¡Victoria para el conjunto de SK Gaming! En el último momento lo estábamos contando en esa línea derecha, importante, no lo supo leer del todo bien, yo creo, el conjunto de Campbell, y finalmente SK Gaming que se lleva el primer puntito para casa, en este segundo set. ¡Qué basicazo! ¡Qué basicazo de Joker! ¡Qué basicazo de Joker ahí! Joker, ¿es el mejor sniper del mundo o casi? Casi, casi el mejor, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que SK se pone en ventaja 1 a 0, ojito ahora con vos, Luki, el equipo de Humboldt, sabían que tenían el partido, pero la agresividad de SK, bueno, pues se inclinó la balanza a su favor. Pues bueno, vamos a ver, porque esto sí que me llama la atención, Nears, el equipo de Humboldt que está por delante, aún así es el conjunto que está ejerciendo la presión de ataque, yo creo que aquí la Piper sí que tiene un poco de carencias, te lo voy a contar, así que vamos a ver si Lennine es capaz de abrir un poquito el mapa, Boss que está rotando el cambio de líneas, Joker que hace lo propio también para defenderse del cambio de líneas por parte de Boss, la partida que está llegando a su Ecuador, de momento, ninguna aquí por parte de ninguno de los equipos. Nadie, nadie, nadie quiere llevársela aquí, pero Humboldt le tiene la ventaja, ojito con el gadget de Piper que lo tiene activo, no pega, no impacta, y Boss ahora simplemente en el muro, ¿no? Para que no pueda... Ay, 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 y brincaba la Piper, revienta los pastos. El partido que nadie quiere arriesgar absolutamente nada, muy estratégico, muy pero muy calculado absolutamente todo, Lennine que presiona, Lennine que va, le mete en el primero, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, perfecto el baiteo, no termina curándose, 3 a 0, ventaja para Humboldt. Pues efectivamente, Humboldt que se pone por delante, muy buena opción ahí por parte de ese pedazo de genio, ese manteque, cuidado porque quedan 25 segundos para la finalización de la partida Near, y ahora sí que es el turno en el cual SK Gaming va a tener que tomar algún tipo que otro riesgo, y estamos viendo Joker cómo se tira hacia atrás, Lennine en línea izquierda, la presión por línea derecha también es bastante buena por parte de Yoshi, cuidado la kill que es efectiva, 12 segundos para la finalización de la partida, y esto le pinta muy feo a SK Gaming. Pinta bastante, pero bastante feo, se está acabando, se está terminando, manita del genio, 2 segundos, victoria, victoria, victoria para el equipo de Humboldt, empatan el partido, a 1. ¡Gloria para Humboldt, para empatar el set y para decirle a SK Gaming que no se despisten ni un solo segundo! Bueno, pues está empatado absolutamente todo, está empatado absolutamente todo, nada para nadie, 1 a 1. ¿Quién se lleva el set? Vamos a verlo, Spion. Pues efectivamente vamos a ver qué es lo que ocurre en este mapa de Canal Grande, si se lo lleva Humboldt va a ser un verdadero problema para SK Gaming, si se lo lleva SK, pues evidentemente se va a poner mucho más intenso, cuidado, Bosque puede terminar cayendo en esa línea derecha, después de recoger la estrella azul que otorga ventaja en caso de empate, el PVP en línea izquierda que se torna ahora bastante intenso de momento, no hay ninguna kill por parte de ninguno de los dos conjuntos, aunque sí que puedo decir que la presión de ataque es favorable al conjunto de Humboldt. Así es, así es, se vuelve a repetir la historia, se vuelve a repetir absolutamente todo, vamos a darle un poquito de análisis. El Barley empieza con el zoneo, Bosque tiene la estrella azul y ahí nos vamos a echar toda la partida. Lo que no veo muy bien es a Joker en línea derecha, te lo digo de una, pero yo le veo mejor a línea cambiada con los Thrower. Ahora sí que es cierto que si Mantex se va a la derecha y tiene un poquito más de sentido, pero en esa zona de muros irrepibles que hay tres filas, yo creo que Joker tiene menos ángulo de tiro. ¡Oh! ¡Bos! ¡Mano, mano, mano! Que la termina fallando errores de Humboldt que le pueden costar la partida. Esto le falta, pero esos errores no me los puedes cometerle. Nine que retrocede 2 a 1 el enfrentamiento. El equipo de SK Gaming que se pone en ventaja. Es una estrella nada más, pero ahora el equipo de Humboldt tiene que venir al ataque. Vamos a ver cómo van arramando las piezas para poder sacar la victoria. ¡Oh! La derrota, no lo sabemos, el cronómetro que sigue avanzando. ¡Ojo! Con la hiperrecárrega de Joker, la tiene, la impacta, no la impacta, busca al Thrower Simante que estaba muy, pero muy bajo de vida. ¿Y esto qué se está terminando, Espio? Pues efectivamente la partida que está llegando a su final. Una estrella de inferencia. Cuidado, el hipercarga se viene al ataque por parte de Humboldt. 10 segundos para la finalización. Vamos a ver porque el Nine puede terminar cayendo. Finalmente es Bosque y lo hace. La mano que es perfectamente efectiva. Se tira Joker. 4 a 1 en el marcador. Ventaja por parte del equipo local. ¡Victoria para el equipo de SK Gaming, empata en el partido! Uno a uno, se iguala todo en esta semifinal. ¡Victoria para el conjunto de SK Gaming! Para decirle a Humboldt que no va a ser tan fácil, papá. Si te lo quieres llevar, vas a tener que hacer algo más en el día de hoy. Así que nada, el choque que ya se lanza. Empezamos a calentarnos un poquito más porque el partido ahora se llega al 3, al tercer set Nearth y esto que ya comienza. Cuidado, Chimante que coge la bola, quiere penetrar en las líneas enemigas. Yo sí que voy a quedar como último defensor. Peligro tiene que venir Joker al ataque, pero se queda muy tocado de salud. Y la bola que está en esa zona derecha al gallo y perfectamente ubicado. Defensa espectacular por parte de Yoasi. ¡Qué buena defensa de Isacolet! Y aparte de la defensa sale la doble y la grada que se vuelve loca. El partido 0 a 0. Ojito con Chimante que por poco se mete a hacer el gol. Hipercarga ahora, brinca Kengi. Le están timeando de la mejor manera. Ojo con la hipercarga, no le asultaba. El partidito que se mantiene 0 a 0. Bosque intenta bajar la pelota. Tormenta perfecta, tormenta perfecta. Para que el equipo de Humble empiece a retomar el control de la zona central. Se va a caer el escenario Nearth. Estoy completamente seguro de que se va a armar. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en línea izquierda con Yoasi que tiene la hipercarga perfectamente ubicada. Se viene el ataque con velocidad por parte de SK. Y Simantec que puede terminar cayendo. Madre mía, lo que acaba de hacer Simantec. La super que se viene al centro y ahora se viene el counter post por parte de Humble. Ojo con Bosque, ojo con Simantec. Revienta, no revienta. Gol, 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 gol. Gol de Bosque. Y ojito porque Humble se pone por delante del marcador y justo ahora SK que quiere contestar pero de momento no conecta con precisión. Se viene el hipercarga por parte de ellos. Sí que conecta perfectamente y esto debería de ser gol por parte de SK. 1 a 1 el partido, se empata todo, se rompió todo, se revienta, no hay nada. Y Yoshi en la derecha, Joker, perfecta la ulti del Franco en la torramenta. El pase que se viene, el gol que puede llegar. Primera. Victoria, 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 victoria por el conjunto de Humble. 1 a 0, arrancan, arrancan, perfecto. Ojito que no perdonaron absolutamente nada. Es el mejor Brawl Ball que he visto en todo el año. Y esto, 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 esto que está para el equipo de Humble. Pues efectivamente Humble que se adelanta en el marcador en este tercer set. Vamos a ver lo que hace SK porque tampoco es que haya jugado mala partida ni muchísimo menos. Está bien, marcaba gol, cuidado a la Nike, la puede liar, termina cayendo. Y ahora deja a su equipo en un serio problema porque se viene el puz de ataque por parte de Humble. Y gol por parte de Boz, 1 a 0, se pone en ventaja. En menos de 30 segundos el equipo de Humble ya lo tiene. Ojo con Symantec, la hipercarga, la hipercarga, el gadget. ¿Qué está pasando con el equipo de SK? No encuentra por dónde, perfecto, el stun 2 contra 1. 2 contra 1 ahora. Guardan el balón, guardan todo. Saben que tiene la ventaja Symantec. ¡No me la crentés! ¡Ay, la defensa de Yoshi, el pase! ¡Y gol por parte de Symantec para poner a su equipo en la gloria! ¡Para adelantarse en el marcador! 1 a 2, victoria, 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 victoria para el conjunto visitante. Pues ahí está Symantec que lo celebra, la grada que lo celebra, dan un respiro, se ponen en ventaja. 2 a 1. Y ese Frank, Diosito Santo. ¡Ay, sí, Mantec, qué me hiciste! ¡Qué locura lo que jugó! Bien, 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 bien. Te dije que necesitaba más counter. Sí, sí. Es que Frank es Gale o es Clancy, algo... Mira, mira, mira. No, no da. La Coleta realmente no te va a dar para hacerle el counter. En atraco sí da, aquí igual no. No, no, aquí no. Y yo creo que Humble está piqueando un pelinín diferente al resto de equipos, ¿eh? Lo empiezo a detectar porque antes ha sacado el Frank, ha funcionado, antes al Berry. Y en el primer set no me acuerdo qué fue, pero también hizo algo raro. Así que bueno, esto que ya comienza de momento la partida que está perfectamente lanzada y los primeros puntitos que caen del lado de Humble que quiere hacerse fuerte en el centro del campo, que quiere aguantar y se viene Luque con la Super Joker que queda como último defensor. Yo sé que llega también en la ayuda, pero esto es muchísimo porcentaje, Neart. Muchísimo, pero muchísimo control por parte del equipo de Humble con cura, con Amber, con todos lados. Yo veo a SK, no me quiero adelantar, pero lo veo casi imposible. Amber en el centro, Berry en el centro, Simante con la Meca ahí. El equipo de SK no ha logrado pisar la zona central. No, Diosito santo, se nos está viniendo la noche, SK. Pues efectivamente la noche que se está empezando a venir el centro del campo que continúa completamente gobernado por parte de Humble. SK Gaming que lleva cero puntos, que lo está pasando mal, que está sufriendo, que no encuentra la manera de poder penetrar. Y esto, y esto que puede ser la victoria de momento bien SK. Ojito porque puede empezar a farmear sus primeros puntos, Simante que lo consigue. Si Meca, ¿para qué lo necesitas? Hermosa. Y esto va a ser victoria para Humble. Victoria para Humble, contundente, rotunda, rotunda, nada que hacer para SK. Y no veo cómo le puedan hacer el counter. No veo cómo le pueden hacer el draft. De final, de final, de final, de final del mundo, espío. El drafteo, ese Berry, ay, Diosito santo. Bueno, pues esto todavía no ha terminado. 1-2 en el marcador global y en este set, Humble está por delante. Ya tiene el match point y seguro que SK sabe que se le puede ir aquí al partido y tiene que encontrar alguna mecánica, alguna herramienta que le permita soñar, que le permita fabricar una bala más, una vida extra. Y de momento no lo consigue porque el conjunto de Humble empieza a farmear puntitos de nuevo en el centro del campo. Ahí está la farmeadita de cuánto, de 20% 2 a 1 el partido. Y SK que no encuentra como la grada que se está pagando. Joker bajo de vida. Arriba Kenya siendo de las suyas, pero Simante que no está en el Meca, perdona. Ojito con Luki, lo empiezan a curar. Espío, espío, espío. Esto creo que es imposible para SK. Y suma más puntos, si quiere más puntos y no deja SK. Y es que no puede ser, SK se está dando contra el muro. No, 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 no. Madre mía lo que está jugando Humble, jugando los tres juntitos. Ahí te revina cayendo Luki. Vamos a ver si ahora es el momento. Joker que se queda solo contra el mundo y gana el mundo. Diosito santo, 70% SK que le outdraftean absolutamente. Absolutamente todo, 79-80. Vamos a ver si lo consiguen o vamos a tener al primer finalista. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Humbola! Y victoria para el conjunto de Humble para ser el primer finalista del campeonato del mundo de Brawl Stars 2024. ¡Cuatro! ¡Tres a uno! Avanzan a la gran final. Ponen, ponen, ponen el puño sobre la mesa. Y SK que se me viene abajo. Se nos viene la noche. Se nos cae la grada. ¡Victoria para Humble! Pues efectivamente la victoria para Humble que suma. La victoria para Humble que cuenta. Un equipo salido de no se sabe Dios ni dónde. No sé. Un equipo formado de gente que no tenía equipo. Un equipo en que tiene un hispanohablante que es vos. En que me cuentan, que me dicen que es Jesucristo drafteando. ¡Wow! Me lo dicen, me lo cuentan y yo lo digo aquí. Bien, 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 bien. Desde que empezó la partida con Mech, con Berry. ¡Qué buen drafteo! ¡Qué buen drafteo! Perdieron en el drafteo, Spuke. Perdieron en el drafteo. No había chance. Yoshi nivel 1. ¿Cómo va a entrar con una Mech? Un Kenji que por más fuerte que esté se están curando a cada rato, a cada instante, a cada segundo. ¡Qué buen drafteo! ¡Qué buen drafteo! Victoria para el equipo de Humble 1-1 y 3 kills. No hay. 5 kills por parte de SK, 9 solo vos. Sí. ¿No hay nada que hacer? Sí. Es que no hay nada que hacer cuando hay una superioridad tan grande. Así que bueno, lamentablemente Mech SK ha llegado a su final. SK ha terminado cayendo. A ver, enhorabuena, semifinalista del Mundial. Claro. Pero querían más seguro. No, no, no. Querían absolutamente más. Querían mucho, mucho más. Querían mucho, pero mucho, pero mucho más. No lo consiguen. No lo hacen. Y bueno, ni hablar. El partidito que se acaba, que se termina. Finalista del Mundo. El equipo de Humble.